Bueno, ¿qué te voy a decir? Primera jugada, primer gol, se nos desmorona todo lo que habíamos practicado, todas las tácticas que habíamos hecho. Bueno, intentamos tirar para adelante. El segundo gol que, bueno, que viene, según me han dicho, un fuera de juego, yo pienso que me están agarrando, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Hay veces que el árbitro pita, el árbitro no pita. La cabeza arriba, el equipo lo ha intentado, ha tenido muchas ocasiones de gol, es verdad que hoy no han entrado, pero bueno, vamos convencidos de poder remontar para allá, sabemos que es muy difícil, pero lo vamos a intentar hasta el final. ¿Lo que habéis tenido? Sí, son un equipo muy complicado, que sabíamos que jugaban a este tipo de cosas, pero bueno, la verdad que en cuanto al físico, ellos hacen mucha diferencia porque son más fuertes, son muy poderosos y bueno, hoy dentro del área, en las pelotas paradas, han sido superiores y han sacado la ventaja. Porque es difícil, pero ¿es posible? Sí, seguramente. Esto no está terminado. Vamos a trabajar en la semana que viene, después del partido de Almería, prepararnos al máximo y vamos a ir a Sevilla a tratar de buscar la clasificación. Hablame de la afición. Sí, yo creo que ellos se han encontrado ahí con ese gol nada más empezar, les ha salido el guión perfecto y han jugado bastante cómodos, ellos han tenido prácticamente cada vez que han tirado, han metido gol, nosotros no hemos tenido ese acierto y el fútbol a veces tiene esas cosas. A ver, en Sevilla. Sí, es difícil, pero bueno, igual que ellos nos han ganado 1-3, podemos conseguirlo nosotros, el fútbol nada se da por hecho, vamos a ir a muerte con todas nuestras armas, vamos a intentarlo por todos los medios y si no se consigue no va a ser porque no le hayamos dado todo. La afición.